Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva lección de este tutorial de MuseScore. En esta lección veremos cómo seleccionar notas, lo mismo cómo seleccionar compases, cómo hacer actividades básicas de edición, como cortar o copiar notas individuales o compases, crear compases, dividir compases, unir compases, borrar compases y también reproducir notas o compases. Listo, comencemos. Aquí tenemos un simple pentagrama con dos compases, así de antemano lo puse yo. Ustedes pueden generalmente tener en la partitura Mass First Score, que es una partitura de prueba que siempre está al comienzo de cuando uno abre Miss Score, ustedes encontrarán más o menos unos 32 compases. Bueno, en este caso no necesitamos tantos compases, entonces puse dos compases solamente para ilustrar cómo ir copiando compases, borrando compases, etc. Bueno, recapitulemos lo que vimos en la lección 1, cómo introducir notas, vamos a hacerlo con el teclado, entonces N, activamos introducción de notas y vamos a introducir unas cuantas notas, unas cuantas notas pueden ser negras, sencillitas. Bueno, para seleccionar una nota individual. O bueno, también podríamos tener que seleccionar un acorde. Eso sería otra cosa para ver que no hemos visto todavía. Cómo crear acordes. Bueno, aquí estamos en modo introducción de notas, entonces desactivamos ese modo con N de nuevo. Y, pues simplemente dándole clic izquierdo a una nota individual, pues seleccionamos esa nota. Lo mismo hacemos con esta otra nota, con esta, con esta. Automáticamente, pues se selecciona la nota anterior y se selecciona la nota actual. Bueno, ¿qué si tuviéramos un acorde? Pues en el mismo lugar donde tenemos la nota individual, activamos N y ahí mismo ponemos otra nota. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos un acorde. Listo. Bueno, entonces activamos el modo introducción de notas. Y si queremos seleccionar este acorde, entonces nos vamos a... Y seleccionamos primero una nota individual del acorde. Y después, con la tecla Shift, podemos seleccionar otro. Y ya hemos seleccionado el acorde. ¿Cómo sabemos que el acorde está seleccionado? Porque está encerrado en este cuadrilátero azul. Bueno, podemos ampliar esta selección para que incluya las otras notas que hay en el compás o bien todas las notas que están en el pentagrama. Entonces, tenía una opción, una forma de hacerlo simple. Por ejemplo, para incluir la nota que sigue es teniendo oprimida la tecla Shift y con la tecla de dirección derecha, por ejemplo. Entonces, incluimos esta nota. La siguiente lo mismo lo hacemos con derecha. Bueno, y así. Con el resto. Si queremos devolvernos, entonces lo hacemos con la tecla de dirección izquierda. ¿Vale? Pero, esto puede ser muy engorroso si queremos seleccionar los determinados compases o determinadas notas de un pentagrama. Entonces, lo mismo. Con la tecla Shift oprimida, pulsada. Vamos con el mouse, con el ratón, hasta la nota que deseamos. Y listo. Nos ahorramos tener que utilizar las teclas de dirección. Porque con las teclas de dirección, solamente podemos seleccionar, ir seleccionando la nota que está siguiendo. La nota siguiente, solamente. Bueno, otra cosa. Que si queremos rápidamente seleccionar un compás. Entonces, no seleccionamos ninguna nota individual, ni ningún acorde que está en ese compás. Sino, en alguna parte, que no sea una nota dentro del compás. Y automáticamente, nos selecciona todo el compás. Bueno, si queremos seleccionar el otro compás también. Lo mismo que este. Es lo mismo. Oprimimos la tecla Shift. Y pulsamos dentro del compás, pero no dentro de una nota. Bueno, y ya hemos seleccionado los dos compases. Listo. Bien. Hay otras combinaciones de teclas en las que podemos, por ejemplo, si hemos seleccionado una parte de un compás o una nota individual. Y queremos que la selección vaya hasta el inicio del pentagrama. O que vaya hasta el final del pentagrama. Por ejemplo, entonces, primero seleccionamos una tecla, una nota individual, o un acorde. Bueno, también puede ser un silencio. También nos sirve un silencio. Los silencios en mucho... En MuseScore funcionan mucho como las figuras de las notas. Por ejemplo. Bueno, algo que yo había olvidado decir en la primera lección es que los silencios con el teclado se introducen con el número cero. Por ejemplo. Aquí acabé, acabo de oprimir el número cero. Y la nota se nos ha convertido en un silencio de negro. Bueno. Otra vez desactivamos modo de introducción de notas. Y si queremos, por ejemplo, desde este silencio, por ejemplo, seleccionar hasta el principio del pentagrama. Entonces, mantenemos oprimidas las teclas Control, Shift y la tecla Inicio. Bien. Por el contrario, si lo que queremos es seleccionar desde este silencio, o bien, o desde este, si fuera una nota. Pongamos ejemplo, si fuera esta nota. Pero entonces no desde esa nota hasta el principio del pentagrama, sino hasta el fin del pentagrama. Lo hacemos con la combinación de notas. Control, Shift, las mantenemos oprimidas. Y pulsamos la tecla Fin. Ya hemos seleccionado desde esa nota hasta el fin del pentagrama. Bueno. Para copiar o cortar notas individuales o acordes o pentagramas completos, lo hacemos con combinaciones de teclas que son prácticamente individuales en casi todos los programas que están para PC, ¿no? Para las plataformas que tengan Windows o Linux. Bueno, pero antes de hacer la demostración de cómo copiar o cortar pentagramas o notas individuales, vamos a aprender cómo añadir compases. En este pentagrama solamente tenemos dos compases. Entonces, ¿qué es si queremos añadir, por ejemplo, otros dos compases? Vamos entonces al menú Añadir, el submenú Compases, y seleccionamos la opción Añadir Compases. Bueno, tenemos otra opción que es Añadir un compás al final, que solamente nos añade un compás, por ejemplo. Por ejemplo, aquí nos ha añadido un compás al final del pentagrama. Bueno, si queremos añadir otros dos compases después de este compás, entonces, otra vez, Añadir compases, Añadir compases. Y nos pide que ingresemos el número de compases que queramos añadir. Entonces le debemos decir dos compases. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos tres compases. ¿Bien? Bueno, ¿qué es si queremos, por ejemplo, este compás, copiarlo, el contenido de este compás, copiarlo a este otro compás? Entonces tenemos dos formas. Una más simple que la otra, que es una utilizando atascos del teclado, y la otra con un menú. O incluso con un menú emergente, que sería una tercera opción. Bueno, por ejemplo, con el menú normal, entonces, editar, después, pues primero lo seleccionamos, ¿no? Ya hemos seleccionado el compás. Copiar, seleccionamos este otro compás, y editar, pegar. Bien. Otro método. Hagámoslo con este compás, primero. Emergente, con el menú emergente. Entonces, clic derecho. Copiar. Seleccionamos este otro compás. Clic derecho. Pegar. Pero hay una forma aún más fácil de hacerlo. Que es con los atajos del teclado. Entonces, digamos que queremos copiar este... el contenido de este compás. Entonces, lo seleccionamos. Dicimos control C. Seleccionamos este otro compás último, el vacío. Y decimos, y oprimimos control V. Bien. Entonces, ya tenemos las operaciones básicas de edición, ¿no? De copiar. Pero que si, por ejemplo, queremos... queremos cortar, queremos cortar y no copiar. Bueno, es básicamente lo mismo. Hagamos... Pongamos ese ejemplo, ¿no? De cortar. Entonces, añadamos otro compás. Añadir compás. Añadir compás. Añadir compás al final. Bien. Y queremos cortar el contenido de este compás y pasarlo a este otro compás. Entonces, este compás quedará vacío. Entonces, lo mismo puede ser con el menú editar, cortar. Seleccionamos este otro compás. Editar. Pegar. También lo podemos hacer con el menú emergente de la misma forma. O si queremos, también, de la más fácil, de la forma más fácil que es con los atajos del teclado. Por ejemplo, si queremos cortar el contenido de este compás y le pasamos a este otro compás. Entonces, seleccionamos este compás. Control X. Y aquí, control V. Muy fácil. Porque estos son los atajos que son prácticamente estándar para muchísimos, muchísimos programas. Bueno. ¿Qué si lo que queremos es seleccionar notas o grupos de notas o acordes que no sean continuos? Por ejemplo, queremos seleccionar esta nota, esta otra nota, esta otra nota, por ejemplo. Y queremos hacer algo... Queremos modificar esas notas. Queremos subirlas. Subir el tono de esas notas. Bajar el tono de esas notas. Solamente esas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, cada nota la seleccionamos por aparte y mantenemos oprimida la tecla control. Entonces, seleccionamos primero esta nota, por ejemplo. Tenemos oprimida la tecla control. Ahora seleccionamos esta otra nota. Ahora seleccionamos esta otra nota. Seleccionamos ahora esta otra nota. Y por último, seleccionamos esta otra nota. Digamos que a estas cuatro notas que hemos seleccionado, a estas cuatro notas que hemos seleccionado, las queremos convertir en notas alteradas, por ejemplo, que tengan sostenido. Entonces, por ejemplo, aquí con el botón sostenido, automáticamente las cuatro notas que yo he seleccionado se han convertido en sostenido. O, por ejemplo, si queremos subirlas una octava, bajarlas una octava, como aprendimos en la primera lección, que es control con las teclas de dirección, las teclas de dirección arriba, abajo. Vamos a hacer control arriba, eso sube una octava y el control abajo, bajar una octava, bien, sube, bien. Listo. Esto sería lo básico en lo que tiene que ver con seleccionar notas o seleccionar compases y las técnicas básicas de edición, que son cortar y copiar. Bueno, ahora, reproducir lo que hemos, las notas que hemos puesto acá, en este corto pentagrama. Bueno, podemos comenzar aquí, en el primer compás. Y nos vamos a este botón, que es el botón reproducir o iniciar. Con este botón iniciamos la reproducción y detenemos la reproducción. Si no está reproduciendo, pues si lo oprimimos, comienza a reproducir. Y si está reproduciendo y lo oprimimos, pues se detiene. Entonces comencemos. Bueno, podemos comenzar la reproducción donde nosotros queramos. Bueno, está un poquito pequeño el pentagrama, o sea, para verlo, entonces podemos aquí cambiarle el zoom. Está en 100%, lo podemos cambiar a 150, o si lo queremos más grande, 200. Y dejémoslo en 150. Bueno, pues si queremos comenzar acá, entonces seleccionamos, podemos seleccionar el compás, o solamente la nota. Vamos seleccionando el compás. Y le damos reproducir. Comienza desde ese compás. Listo. Podemos hacerles algunos cambios a la reproducción. Hay un panel, una pequeña ventanita, que se llama el panel de reproducción. Ese panel de reproducción lo podemos visualizar de varias formas. Nos vamos al menú ver. Y activamos panel de reproducción. Entonces nos aparece esta ventanita. Con el panel de reproducción podemos controlar varias propiedades de reproducción. Podemos cambiar el tempo y cambiar el volumen. El tempo máximo es 3 veces la velocidad normal, o sea, 300%. Y el tempo mínimo es 10%, o sea, un décimo de la velocidad normal. Por defecto, pues, las partituras se reproducen a una velocidad normal, que es de 100%. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si queremos que sea el doble, el 200%, que reproduzca más rápido? Bueno, podemos manejar este slider directamente. O bien, con el teclado, exactamente, podemos, 200%. Enter. Y aquí mismo podemos manejar. Bueno, aquí está el botón de reproducción. O si lo queremos más rápido, el máximo, 300%. O por ejemplo, más lento, 50%. O si lo queremos más rápido, el máximo, 300%. O si lo queremos más rápido, el máximo, 300%, o si lo queremos más rápido. Bueno, el volumen, si lo queremos a máximo volumen. Bueno, casi no se oye, subamos un poquito. Bueno, volvamos a la velocidad normal, 100%. Y subamos el volumen, por lo que sea más audible. Ahora, otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos activar el metrónomo. Que marca el ritmo. Este mismo botón del metrónomo lo tenemos aquí en la barra de herramientas. Podemos también reproducir en bucle, que se siga reproduciendo al infinito. Entonces, activamos este botón de reproducción en bucle. Bueno, aquí nos indica que... Creo que estas partes solamente se repiten. Bueno, eso es como lo más importante del panel de reproducción. Bueno, cerremos el panel de reproducción. Otra forma de abrir el panel de reproducción es con un atajo del teclado y es con la tecla F11. De nuevo, abrimos el panel de reproducción. Pues vamos a cerrar. Listo. Bueno, esta melodía no tiene ninguna gracia porque es una melodía aleatoria que escribí ahí. No usa los... No se guía por ningún valor armónico ni melódico. No comienza como debe comenzar. Vamos a probar ahora. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto también en la lección anterior. De cómo crear una nueva partitura. Y vamos a transcribir una tonada muy popular. Una de las tonadas más populares. Que es la de cumpleaños feliz. Entonces, archivo, nuevo, el asistente de crear nueva partitura. Pongámosle como título cumpleaños... Ah, aquí se me activó otra configuración de teclado. Un cumpleaños feliz. Siguiente. Vamos a utilizar solamente la clave de sol. Aquí no está traducida. Aquí está en inglés. Travel clef. Bueno, no escogimos la parte de instrumentos. Por defecto está el piano. Por ejemplo, podríamos haber escogido flauta. Regresémonos. Elegir instrumentos. Instrumentos comunes. Nos podemos ir a vientos. Flauta. Añadir. Next. Ahora la armadura. Eso está en clave de do mayor. Entonces, nos quedamos con esta. Que no tiene alteraciones. Next. Es en tres cuartos. Y comienza con un copal de una cruza. Por ejemplo, comienza con un copal de un tiempo. De un cuarto. Entonces, aquí está. Un cuarto. Pongamos solamente cuatro compases. Y finish. Bien. Entonces, aquí tenemos ya la partitura creada. Bueno, nos aparece esto todavía. Es porque tenemos activado reproducir repeticiones. La desactivamos. Al mismo, después de la partitura reproducir. Y eso la voy a hacer. A este. A el bucle. No, reproducir en el bucle. No, necesitamos todo. No nos interesa. Bueno. Ahora. Comencemos a introducir las notas. De la tonada. Cumpleaños. Feliz. Vamos a utilizar el teclado. Entonces, primero. N. Para activar. El modo de introducción de notas. Como vimos en la lección 1. Con los números. Introducimos la duración de las notas. Y con las letras. Desde la A hasta la G. Introducimos las figuras de las notas. Las alturas de las notas. Bueno. Luego sigue. una secuencia de notas muy parecida a esta entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta lección desactivamos el modo de introducción de notas y vamos a seleccionar un rango de notas que va desde esta nota hasta esta otra nota entonces seleccionamos primero esta nota mantenemos oprimida la tecla shift y vamos hasta esta otra nota muy bien, ya hemos seleccionado todo este rango de notas ahora vamos a copiar esta secuencia de notas decimos control C y nos vamos a esta parte y decimos control V bueno, son casi lo mismo las dos secuencias de notas pero estas dos últimas notas cambian entonces estas dos notas están un tono más alto entonces vamos a seleccionar estas dos notas entonces otra vez mantenemos oprimida la tecla shift y con la tecla dirección derecha incluimos la otra nota ahora bien, para subirlas una nota un tono perdón vamos a subir un tono entonces alt shift oprimidas y la tecla de dirección arriba arriba bien, bien bueno en realidad la tonada es más larga es mucho más larga siguen más notas pero no nos alcanzan porque apenas tenemos cuatro compases entonces vamos a añadir unos cinco compases creo que son nueve compases vamos a añadir unos cuatro compases entonces entonces nos vamos a añadir compases añadir compases ponemos cuatro compases añadir aceptar bien listo sigamos introduciendo notas bueno este sol es una octava más alta entonces control y la tecla de arriba de dirección ah cometí un error entonces cuando colgarse cometí un error entonces cometamos algún error y nos querramos devolver entonces para deshacer control z o bien editar deshacer e e y 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 subimos una octava y listo, creo que ya hemos terminado ahora vamos a reproducir la tonada la partitura vamos a ver si está bien yo creo que la tonada es bastante reconocible lo famosa que es la tonada es bien, listo, esa es la tonada perfecto bueno en la primera lección les dije cómo crear una partitura pero entonces no les dije la última parte o bueno, lo hice en desorden porque para que la partitura que creamos no se nos pierda pues hay que hacer algo muy básico que es guardar la partitura entonces vamos a archivo guardar bueno, también lo podemos hacer con el atajo del teclado control s vamos a hacerlo con el menú guardar documentos por ejemplo, puede ser acá donde ustedes lo quieran guardar el tipo de archivo predeterminado es mccz hay otro que es archivo de musescore sin comprimir que es mccx pero este era el que se usaba en antiguas versiones de de musescore y ya no se usa este es el que se usa en la mccz entonces es el que más el que necesariamente debemos usar en nuevas partituras de por ejemplo de musescore 2 entonces guardar y listo ya hemos guardado la partitura entonces cerremos esta pestaña y abramos la partitura la hemos guardado en documentos cumpleaños feliz abrimos verificamos que haya sido guardada correctamente listo bien ningún problema bueno amigos de youtube esto era todo por hoy esta lección espero que lo hayan disfrutado la lección espero haber sido claro y nos vemos en próximas lecciones hasta luego estén bien